bueno los ejercicios ya los tengo por acá también acá está muy bien el primer ejercicio nos dicen dadas las siguientes rectas ¿cierto? dadas las siguientes rectas dadas las siguientes rectas ¿cierto? L1, L2 y L3 nos piden determinar los puntos sobre cada una de las rectas previas ah, determinar tres puntos el punto ah bueno, acá lo podemos hacer justo inclusive acá mismo, ¿no? vamos a ver, por ejemplo ¿no? nos dicen, ah la recta L1 pasa por el punto 0,0 y es paralela a 2,2 vamos a añadir una página muchas páginas en realidad ya, entonces pasamos a resolver el primer ejercicio el primer ejercicio nos dice, a ver si por acá lo tengo en la plataforma voy a descargar voy a descargar muy bien a ver, el primer ejercicio nos dicen dadas las siguientes rectas ¿cierto? el L1 pasa por 0 vamos a hacer el L1 y el L2 el resto ya lo pueden hacer ustedes L1 ¿cierto? nos dicen que pasa por pasa por el punto 0,0 significa que el término independiente va a ser 0 y paralela ajá paralelo paralelo a el vector 2,1 al vector 2,2 muy bien el L2 dice que pasa por el punto 1,1 y es paralelo ¿cierto? y paralelo aquí al 1,1 ¿cierto? y L3 nos dice que pasa por pasa por 1,0 ¿cierto? y 2,1 muy bien muy bien continuamos el primer ítem el ítem A me dice que determine 3 puntos sobre cada una de las rectas previas bueno primero voy a calcular su ecuación su ecuación normal o general o la paramétrica como quiera bueno por ejemplo aquí me dice pasa por el punto 0,0 y es paralela al 2,2 ¿cierto? si calculamos ecuación paramétrica vamos a hacer la C primero ¿no? ecuaciones normales y general ecuación paramétrica vamos a ver la C primero ¿no? después de la C me puede salir todo a ver la C me dice que calcule las ecuaciones paramétricas de L1 y L3 claro podemos calcular la ecuación paramétrica recuerden que era un punto ¿cierto? un punto por donde pasa ¿cierto? que en este caso para L1 sería por ejemplo 0,0 ¿no? más un parámetro multiplicado al vector direccional como la L1 es paralelo al 2,2 entonces el 2,2 puede ser un vector direccional ¿cierto? ¿por qué? porque es paralelo a la L1 ¿cierto? a la L1 entonces T veces 2,2 entonces la recta L1 me quedó como ¿cierto? T veces T veces T veces T veces o 2T coma 2T ¿no? entonces podemos colocarle T coma 2,2 ¿cierto? por ejemplo si nosotros quisiéramos responder la pregunta número A ¿no? se determine tres puntos sobre la recta L1 ¿no? vamos a colocar aquí ¿no? tres puntos sobre la recta 1 bueno dar tres puntos tres puntos sobre sobre L1 si están sobre L1 tienen que tener esta forma ¿cierto? tener esta forma entonces para encontrar tres puntos puedo dar valores al T ¿cierto? por ejemplo puedes tomar para T igual a a 0 bueno T igual a 0 ya 0,0 ya lo vamos a dejar de lado para T igual a 1 por ejemplo entonces 2,2 pertenece a la recta ¿cierto? porque recuerden que los puntos de la recta son de esta forma o sea son múltiplos de 2,2 ¿cierto? entonces para T igual a digamos a un medio entonces eso implica que el punto 1,1 también está en L ¿cierto? ¿qué más? el punto T bueno el punto T igual a 2 digamos entonces esto implica que el 4,4 está en el L ¿cierto? entonces ahí hemos dado tres puntos ¿cierto? muy bien pregunta acá por ejemplo la pregunta número B nos dice ¿el punto 8,8 se encuentra en L1? la pregunta es sí porque si tú das T igual a 3 ¿cierto? T igual a perdón T igual a 4 ¿cierto? eso implica que el 8,8 por ejemplo el 8,8 pertenece a L ¿por qué? porque 4 reemplazado acá me queda 4 por 2 8 coma 4 por 2 8 ¿cierto? entonces el 8 pertenece a L ¿no? pertenece a L ¿a qué más nos ha pedido por respecto a L1? encontrar ecuaciones normales claro las ecuaciones normales por ejemplo ecuación normal para L1 ¿cierto? aquí voy a hacer todo para L1 y ya lo he solto de la ecuación ecuación normal para L1 ¿no? ecuación normal normal para L1 ¿cierto? ¿cuál es la ecuación normal para L1? ah profesor usted me dijo que era recuerden ¿no? P menos un punto P0 ¿cierto? por una normal tiene que ser igual a 0 ¿cierto? y esa normal puede ser cualquier vector perpendicular a L ¿cierto? si es perpendicular a L tiene que ser perpendicular a cualquier vector direccional ¿cierto? si es perpendicular a cualquier vector direccional entonces N debería ser perpendicular al vector direccional que en este caso fue 2,2 ¿cierto? 2,2 ¿cierto? 2,2 ah y un vector ortogonal estándar ¿cierto? podemos tomar podemos podemos tomar tomar N igual a lo ortogonal de 2,2 ¿cierto? y ¿quién es ese vector N entonces? el vector sería menos 2,2 ¿cierto? el 2 este 2 de la segunda se pasó a la primera con signo cambiado y el segundo se pasó a la segunda no hay problema en este caso me queda menos 2,2 entonces finalmente bueno y el P0 lo puedo tomar ¿cierto? el P0 es cualquier punto por donde pasa la recta ¿cierto? pero aquí como el punto 0,0 es un punto que está en la recta entonces P0 podemos tomarlo igual a 0,0 ¿cierto? entonces L1 me quedaría de la siguiente manera ¿cierto? L1 me quedaría eh ajá pero ahí me dice a ver claro está bien me quedaría P ¿cierto? P ¿por quién? por la normal ¿cierto? por la normal ¿quién es la normal? por menos 2,2 ¿cierto? igual a 0 esa sería su ecuación normal ¿cierto? su ecuación normal muy bien tenemos la ecuación normal es la ecuación vectorial ¿cierto? ajá ecuación general bueno la ecuación general lo puedes inclusive encontrar de acá mismo ¿cierto? recuerden que de cualquier ecuación nosotros podemos obtener las otras todas las otras ecuaciones ¿no? por ejemplo para obtener la ecuación general acá damos P igual a X coma Y ¿cierto? P igual a X coma Y entonces L1 ¿cierto? es el punto X coma Y ¿cierto? multiplicado por menos 2 coma 2 igual a 0 ¿cierto? multiplicando esto me queda menos 2X ¿cierto? más 2Y igual a 0 y esta es ecuación general recuerden que para que sea ecuación general uno de los extremos tiene que quedarme 0 ¿cierto? tiene que quedarme 0 muy bien ¿qué más me están pidiendo? ecuaciones generales ecuaciones normales y la ecuación paramétrica también de L1 bueno la ecuación paramétrica básicamente sale de aquí ¿verdad? de aquí ¿cierto? como ecuación aquí voy a colocar ecuación paramétrica ecuación paramétrica ecuación paramétrica paramétrica de L1 ¿cierto? de L1 como ¿cierto? como L1 tenía esta ecuación ecuación L1 era igual a aquí está T veces 2 coma 2 ¿cierto? T veces igual a definido como T veces 2 coma 2 ¿cierto? esto implica que si yo doy si X coma Y ¿cierto? es un punto que está en L1 ¿cierto? entonces X coma Y debería escribirse de la siguiente manera T veces 2 coma 2 o sea A el X coma Y debe ser igual a 2T coma 2T esto implica que X debe ser igual a bueno a la primera a la abscisa de acá que es igual a 2T ¿cierto? Y debería ser igual a la ordenada de ese punto que es igual a también a 2T ¿cierto? Esas serían las ecuaciones paramétricas de L1 ¿cierto? L1 ¿qué más? me están pidiendo ah me están pidiendo demostrar que L1 es igual a L2 ah ok para que dos rectas sean iguales ¿cierto? ambas tienen que pasar por por dos puntos iguales ¿cierto? por dos puntos o sea para demostrar que dos rectas son iguales entonces debe encontrar que P1 y P2 pertenecen a ambas rectas ¿cierto? o otra manera también de demostrar es que existe un punto P1 por donde ellas pasan ¿cierto? y tienen el mismo vector direccional ¿cierto? y tienen el mismo vector direccional bueno pero nosotros para ello vamos a utilizar nuestro axioma vamos a hacerlo o sea existen diferentes maneras ¿no? vamos a ver el A el C ¿no? bueno el C me dice demostrar que L1 es igual a L2 entonces el D caer aquí este era el D ¿no? el D muy bien por ejemplo para el C para el C demostrar que L1 demostrar demostrar que L1 es igual a L2 o sea existe mucha manera de demostrar que L1 es igual a L2 ¿cuál es una de ellas? demostrar que existen dos puntos en común ¿no? para ellos dos puntos en común ¿no? si existen dos puntos en común se hacen que por cada por cada par de puntos existe una única recta que pasa por ellos entonces en ese caso en esos dos puntos tienen que ser L1 igual a L2 otra forma es que encontrar su ecuación general de ambas y que tenga la misma ecuación general ¿cierto? ecuación paramétrica la ecuación paramétrica no necesariamente da para ver a simple o que son que son iguales ¿no? entonces uno tiene que ir simplificando para obtener la ecuación ¿no? entonces vamos a hacerlo por la ecuación usando ecuación usando ecuación ¿cuál es la ecuación? que por dos puntos diferentes pasan una única recta ¿cierto? note que L2 ¿cierto? L2 L2 lo puede expresar de la siguiente manera ¿no? es un punto por donde ella pasa o sea 1,1 ¿cierto? más un parámetro por el vector direccional en este caso es 1,1 ¿cierto? 1,1 entonces por ejemplo ¿cierto? para para T igual a 0 ¿cierto? para T igual a 0 ¿cierto? tenemos que 1,1 1,1 pertenece a quién? a L2 ¿cierto? ¿para qué más? para T igual a 1 por ejemplo para T igual a 1 tú reemplazas acá me queda 1,1 más 1,1 y eso me da igual a quién? a 2,2 eso también pertenece aquí a L2 ah profesor yo tengo este de acá también pertenecía a L1 ¿cierto? también pertenece perdón también pertenecía a L1 también pertenecía a L1 y el 2,2 también pertenecía a L1 también ¿cierto? entonces vea que vea que como como L1,1 pertenece a L1 interceptado con L2 y también el 2,2 también pertenece a aquí al L1 con L2 ¿cierto? esto implica que L1 es igual a L2 eso es por ¿por quién? por el acción ¿cierto? por el acción dado dos puntos diferentes existe una única recta pasando por ahí ¿no? entonces aquí tenemos la recta L1 pasando por esos dos puntos y la recta L2 pasando por esos dos puntos por lo tanto esas dos rectas tienen que ser iguales ¿cierto? tienen que ser iguales muy bien bueno el resto es análogo ¿no? el resto es análogo muy bien antes de vamos a todavía hacer otro ejercicio ¿puedes subir para tomar captura? claro ya gracias muy bien otra cosita a ver ejercicio número 2 ¿no? no dice hallar las ecuaciones de las rectas ya no voy a copiar el ejercicio simplemente vamos a desarrollarlo ¿ok? entonces hallar la ecuación de las rectas paralelas a la recta 8X más 5Y igual a 10 ¿y qué se encuentra en una distancia igual a 5 unidades del punto P igual a 2,3? ah ok me están dando una recta L ¿cierto? con ecuación 8X ecuación eh ecuación general podría ser 5Y eh menos 10 igual a 0 para que se genere ¿no? voy a ponerle igual a 10 no hay problema ¿qué se encuentra en una distancia igual a 5 unidades del punto 2,3? ok para ello voy a ubicar mi problema de forma geométrica ¿cierto? muy bien vamos a hacer plano coordenado por acá ¿cierto? está errado esto muy chueco cuando hace la corrección no hace más chueco todavía ok a ver ahí muy bien ok entonces para ello ¿qué hago? ubico primero para ubicar la recta recuerden para ubicar una recta lo único que necesito es tener dos puntos ¿cierto? de ahí proyectar ¿no? unir a cosas y proyectarlo hacia el infinito y hacia el menos infinito muy bien en este caso cuando x es igual a 0 ¿cierto? cuando x es igual a 0 me dice que y es igual a 2 tercios ¿cierto? a 2 tercios ¿no? entonces y igual a 0 me queda aquí 2 tercios ¿cierto? 2 tercios un poco menor que 1 y cuando x es igual a y igual a 0 me queda 10 sobre 8 ¿cierto? x me queda 10 sobre 8 que es un poquito menos de 1 más o menos por acá ¿cierto? pero un poquito más de 1 10 sobre 8 entonces un poquito más por acá muy bien entonces unimos esas dos rectas esos dos puntos bueno voy a colocarlo ahí y luego ya lo voy a poner un punto para que me quede perfecto esto voy a colocarlo con azul ok tal vez un poquito más ok ahí estoy entonces por acá tenía el punto ¿cierto? por acá tenía el punto 0, 0, 0, 0, 2 tercios ¿no? 0,2 tercios y acá por acá tenía el punto 10 sobre 8 ¿no? que es 5 cuartos 5 cuartos coma 0 muy bien 5 cuartos coma 0 entonces me dice que debo encontrar la recta ¿cierto? que se encuentra una distancia igual a 5 unidades del punto P igual a 2,3 paralela a esta recta ¿no? entonces ubico el 2,3 que más o menos sería bueno por aquí y 2,3 más o menos por acá muy bien ese sería el punto 2,3 me dice que debo encontrar una recta paralela que pasa por ese punto ¿cierto? que pasa por el punto 2,3 ¿y qué se encuentra a una distancia de 5? ah a una distancia de 5 unidades del punto 5,3 ¿cierto? eso significa que la recta no pasa por 2,3 ¿no? no pasa por el punto 2,3 sino que está a una distancia de 5,3 ¿cierto? perdón una distancia de 5 unidades o sea entonces sería sería un punto más arriba ¿no? tal vez por acá o más arriba por acá ¿lo ves? o puede ser más para abajo también ¿no? puede ser hacia abajo rectas paralelas a este ah porque existen dos ¿no? existiría uno hacia abajo ¿cierto? hacia abajo y otro hacia arriba ¿cierto? otro hacia arriba entonces vamos a encontrar la situación de esas dos rectas entonces por acá tendría una ¿cierto? por acá tendría tal vez se exagere un poco ¿no? ¿no? 2,3 ¿cuánto es? raíz cuadrada de 4 más 9 sería o está bien un poquito más al centro entonces debería ser un poquito un poquito ¿no? un poco mucho más para eso voy a colocar un poco más voy a colocarlo con rojo ¿ok? vamos a suponer que esa es la recta paralela bueno aquí más o menos 5 y vamos a suponer que la otra está por acá también ¿cierto? entonces sería L1 y esta sería la L2 existen dos rectas que están a una distancia de 5 unidades de acá ¿no? eso me dice que por acá está llegando con 5 ¿cierto? con 5 con 5 y aquí también con 5 distancias aquí una distancia de 5 unidades ¿cierto? una distancia de 5 unidades ¿cierto? bueno aunque no parezca simétrico pero sí 5 unidades ¿ok? muy bien entonces me están pidiendo simplemente las ecuaciones claro para poder dar la ecuación de una recta ¿qué necesitamos? primero conocer un punto ¿cierto? conocer un punto ¿cierto? para conocer un punto ¿cierto? para conocer un punto debemos 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 encontrar aquí por donde pasa estas dos rectas esta recta de acá con esta con esta perpendicular o también podemos hacer de la siguiente manera recuerda que como llega perpendicularmente esta recta de acá y esta recta de acá es paralela a esta recta L que la voy a colocar aquí esta recta L que está con azul entonces ¿cierto? entonces esto de acá no es nada más ni nada menos que podemos calcular la normal por ejemplo la normal de esta recta L ¿cierto? esta recta L claro la direccional podemos calcular la direccional en este caso para L ¿quién sería la direccional para L? claro vamos a calcular la direccional para L como L ¿cierto? L es de la forma vamos a hacer un poco más pequeño L es de la forma 8X ¿cierto? más 15Y ¿cierto? más 15Y igual a 10 ¿cierto? vamos a calcular su tangente ¿cierto? bueno para ello yo tengo despejo el Y me queda menos 8 ¿cierto? sobre 15 ¿ok? más 10 entonces este multiplicado por X ¿cierto? esto significaría que es su su tangente ¿cierto? o sea su tangente sería menos 8 sobre 15 ¿cierto? menos 8 sobre 15 muy bien otra forma bueno de acá pues por ejemplo tangente tienes que tangente de OM1 ¿cierto? OM que le vamos a llamar que es la tangente del ángulo de inclinación de la recta L sería ¿no? menos 8 sobre 15 ¿cierto? y de acá teniendo la tangente yo puedo calcular ¿quién? puedo calcular su vector direccional ¿cómo calculo su vector direccional? fácil ¿cierto? o un vector direccional porque no solamente tiene un único vector direccional ¿cierto? entonces lo único que hago ¿cierto? es colocar el 15 en la primera coordenada ¿cierto? y en la segunda coloco menos 8 ¿cierto? menos 8 muy bien 15, menos 8 o también el vector direccional no es único también es esa ¿no? entonces el vector puedo colocarlo también de la siguiente manera puedo colocarlo así también ¿no? menos menos 15 coma 8 ¿cierto? menos 15, 8 pero profesor ¿por qué este vector sería el direccional ¿no? el direccional voy a colocarle aquí el vector direccional ¿por qué ese es el vector direccional? ok vamos a ver ¿por qué es un vector direccional? ¿por qué? porque el vector direccional es cualquier vector ¿cierto? cuyo ángulo de inclinación tiene tangente igual a menos 8 sobre 15 ¿cierto? menos 8 sobre 15 claro y este vector de acá ¿cierto? su tangente bueno el ángulo de inclinación la tangente del ángulo de inclinación es bueno en este caso es la ordenada sobre las abscisas ¿cierto? sobre las abscisas que serían 8 sobre menos 15 ¿cierto? lo cual tiene sentido ¿ok? perdón 15 ¿no? lo cual tiene sentido porque miren se está inclinando hacia la izquierda entonces dice que el eje X debe ser negativo y el eje Y debe ser positivo entonces ¿quién sería la normal? aquí ese sería mi vector vamos a colocar ¿sí? ¿yo? ahí sin la recta despejando Y ¿estás seguro? porque es menos 8 X sobre 15 más 10 pasas para el otro lado bueno sobre 15 ¿no? sí está bien gracias y igual aquí me queda igual a pendiente queda menos 8 sobre 15 sí gracias muy bien igual como les estaba diciendo el vector direccional ¿cierto? es cualquier vector que cuya tangente me da S ¿cierto? muy bien eso significa que el vector U se encuentra por acá ¿cierto? vamos a ponerle vamos a hacerlo acá ¿no? pero solamente para tener un ideocrométrico este sería el U ¿cierto? el U y mejor vamos a colocarlo un poco más abajo para que me dé tiempo ¿no? vamos a ponerle el U por acá este sería el U ¿cierto? y su normal vendría por acá este sería el U el U y aquí sería el U ortogonal ¿cierto? muy bien ¿quién es el U ortogonal? ah profesor el U ortogonal yo sé calcular eso el U ortogonal viene a ser igual a aquí cambio coordenadas ¿cierto? cambio coordenadas sería menos menos 8 sobre bueno coma menos 15 ¿cierto? la ordenada pasa con signo cambiado y la abscisa pasa con el mismo signo al otro lado ¿cierto? entonces el U vendría a ser este de acá ah ok profesor yo puedo calcular ¿qué más puedes calcular? puedes calcular su su vector unitario ¿cierto? vector unitario porque recuerdan que este puntito de acá ¿cierto? este puntito de acá más alguna cosa debe llegar hasta hasta el punto 12,3 ¿cierto? 12,3 muy bien como ustedes pueden ver ¿cierto? este vector de acá si este es la normal por acá también vendría la normal ¿cierto? porque yo puedo calcular su vector unitario inclusive ¿cierto? su vector unitario no sé si el vector unitario me va a ayudar mucho puedo trabajar con este mismo vamos a trabajar con este mismo ¿cierto? con este mismo ok eso significa ¿cierto? eso significa que este punto ¿cierto? más la distancia que hay aquí 5 ¿cierto? la distancia que hay aquí 5 debería ser debería ser igual a vamos a colocarle aquí un punto P ¿cierto? punto P0 P0 más la normal más el vector ortogonal u u ortogonal ¿cierto? más una constante veces ortogonal debería llegar hasta acá y más 2 veces debería llegar hasta acá más 10 veces debería llegar hasta acá ¿cierto? muy bien para ello vamos a para no tener problemas vamos a calcular su unitario ¿cierto? el vector unitario vamos a calcular sea B sea bueno no hay problema ¿cierto? entonces lo podemos hacer de forma explícita acá entonces note que note que note que que ¿qué notamos? notamos que el punto P0 ¿cierto? el punto P0 más ¿más quién? más el u ortogonal que se dirige hacia abajo ¿cierto? u ortogonal sobre su módulo que sería el vector el vector unitario ortogonal por 5 debería ser igual a ¿a quién? al 2,3 ¿cierto? al 2,3 al 2,3 porque recuerden que este vector de acá ¿cierto? este vectorcito de acá este vector de acá ¿quién vendría a ser? vendría a ser este vector de acá vendría a ser ¿quién? el módulo bueno tú sabes que todo vector se puede expresar de la siguiente manera ¿no? este vector de acá lo va a colocar un vector B ese vector B es igual a su módulo ¿cierto? por el vector unitario ¿cierto? por el vector unitario en dirección del B ¿cierto? el módulo es 5 porque en la hipótesis me dicen ¿no? acá en la hipótesis me han dicho que ¿qué me han dicho? ¿dónde está? ok en la hipótesis me han dicho que la distancia a ese punto debería ser 5 ¿no? debería ser 5 entonces me dicen que este vector debería ser 5 veces el vector unitario en su dirección ¿quién es el vector unitario? debería ser la U ortogonal sobre su módulo ¿cierto? entonces eso debería ser igual a 2,3 ¿cierto? a 2,3 muy bien entonces eso me va a ayudar a encontrar el punto P0 porque acá puedes dejar P0 debería ser igual a ¿qué? P0 debe ser igual a ¿qué? a 2,3 ¿cierto? menos ¿cierto? 5 veces U ortogonal ¿quién es U ortogonal? menos 15 sobre 8 menos 15,8 ¿no? 15,8 menos 15,8 sobre su norma ¿no? sobre su módulo esto ¿listo? eso me ayuda a encontrar el punto P0 ¡ah! profesor ¿puede encontrar el otro punto de acá también el punto P1? claro porque el punto P1 debería ser el punto P0 más todo este bueno más el vector unitario por la longitud de acá ¿quién sería? 10 veces ¿cierto? porque para acá hay 5 y de aquí para acá también hay 5 muy bien entonces aquí coloco P1 note que note también que note que P1 ¿cierto? o P0 mejor dicho P0 más 10 veces ¿cierto? el vector unitario en esa dirección que puede acá ¿cierto? 10 veces el ortogonal sobre el módulo el ortogonal debería ser igual a P1 ¿cierto? debería ser igual a P1 muy bien debería ser igual a P1 inclusive ¿no? inclusive el 2,3 ¿no? el 2,3 como es la desde acá también sale debería ser igual a 2,3 más este vectorcito de acá también ¿no? entonces podemos cambiarle el 2,3 y aquí colocarle 5 no hay problema que sería casi lo mismo de allá ¿no? casi lo mismo de allá de la revés sería aquí 2,3 ¿cierto? 2,3 2,3 más 5 veces esto de acá me daría el punto P1 ¿listo? de acá me queda que el punto P1 es igual a esto de acá ¿no? entonces lo único que me queda es calcular esto de acá ¿cierto? ¿quién me queda el punto P0? bueno luego luego el punto P0 me quedaría así ¿no? P0 igual a 2,3 multiplico bueno menos 40 aquí me queda 5 por 5 25 75 negativo ¿cierto? 75 negativo coma 5 por 8 40 listo sobre su módulo ¿no? sobre su módulo que es bueno la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 15 al cuadrado ¿no? bueno eso lo vamos a dejar ahí entonces la idea es que el punto P0 y el punto P1 lo hemos encontrado ¿cierto? por acá está de forma implícita ¿no? simplemente falta calcular esto entonces finalmente finalmente ¿qué es lo que me han pedido? me han pedido determine las ecuaciones de las rectas paralelas a ellas ¿no? entonces la recta finalmente me queda de la siguiente ¿no? puedes hacer de la forma general o la forma paramétrica o utilizando la fórmula normal que me parece un poco mejor entonces o tal vez así me quedaría así ¿no? Y bueno el L1 el L1 me queda así ¿no? Y menos el punto P0 vamos a darle coordenadas para que quede más más específico sin P0 si P0 es igual a X0 coma Y0 entonces entonces L1 debería ser igual a Y estaría dado por Y menos Y0 igual a la pendiente ¿pero quién es la pendiente? ¿cómo es paralelo a esto de acá? ¿cierto? debería ser igual a la pendiente de esto de acá ¿y cuál es la pendiente de esto de acá? menos 8 sobre 15 ¿cierto? sería igual a menos 8 sobre 15 ¿no? por X menos X0 ¿cierto? donde X0 lo conocemos porque ha salido de acá ¿cierto? simplemente falta calcular finalmente si P1 también le damos coordenadas X1 y Y1 ¿cierto? X1 y Y1 entonces ¿cierto? entonces ¿qué tenemos? tenemos que L2 ¿cierto? L2 sería igual a Y menos Y1 ¿cierto? igual a tiene la misma tangente también porque son paralelas a la recta entonces sería menos 8 sobre 15 por X menos X1 ¿cierto? donde X1 ya lo conocemos y 1 también lo conocemos porque esto está dado acá ¿no? recuerda que esto es X1 coma Y1 ¿cierto? y este de acá es X0 coma Y0 ¿no? cuando encuentras esos los reemplazas en esas ecuaciones de acá y habrás obtenido la ecuación de las rectas L1 y L2 que son paralelas a la recta L ¿cierto? muy bien continuando con el ejercicio normal bueno antes de continuar con el ejercicio normal